¡Suscríbete y activa notificaciones! Podríamos probarnos disfraces durante días. ¡Cool! Soy una cabeza flotante, soy una cabeza flotante. Estoy aquí arriba y llegaron tarde. La perdimos. Cuando la misión parece imposible, tres agentes secretos serán el mejor equipo encubierto. Barbie, Escuadrón Secreto. Hicieron... ¡No se metan con el Escuadrón Secreto! Tú puedes ser lo que quieras ser. Barbie.